Muy difícil la situación para el equipo de los cocodrilos de Vian. Bueno, efectivamente, Oscar Valdés, largo por el izquierdo, se va alejando a esa. Olvídenla. A la segunda sección de gradas, pone la pizarra nueve por cero. Y aquí o escampa o se acaba de juego. Porque amenaza a industriales con desquitarse con un nocao. Con ron de Oscar Valdés. Desde que salió, se paró a mirarla. Ariel Sánchez ni se movió allá en el jardín izquierdo. Es el segundo ron del choque. La primera carrera, que fue la que estuvo adornando el marcador hasta el sexto inning, cuando empezaron a ampliar. De Yasmán y Tomás. Y ahora este honrón de Oscar Valdés. Que es uno de los mejores bateadores sin duda que tiene también el equipo de industriales. El segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Y ahora este honrón de Oscar Valdés. El segundo, el cuarto, el tercer, el tercer. Ubicado detrás de Yasmán y Tomás como quinto. Y también llegando con oportunidad y poniendo ahora prácticamente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!